El Espíritu Santo Según el mismo santo doctor, la oración es la raíz de la vid, rica en frutos. Para San Juan Clímago, la oración es el baluarte contra el ímpetu de las tribulaciones, es el manantial de las virtudes y el canal de las gracias. Rufino afirma que todo el provecho espiritual proviene de la meditación. Garzón dice que no puede vivir como cristiano, si no es por un milagro, quien no tiene oración. Hablando de la oración, advierte Jeremías. Se retirará a la soledad y al silencio y se levantará sobre sí mismo. Es decir, que el alma no puede tomar gusto a Dios si no se retira lejos de las criaturas y no se pone en silencio a contemplar su bondad, su amor y su amabilidad. En cambio, cuando se retira la soledad y se cierra para orar en silencio, lejos de pensamientos mundanos, entonces se levanta por encima de sí misma y sale de la oración distinta de la que entró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!